Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa con tu usuario y contraseña. Selecciona la opción Ver detalle. Luego de realizar el pago a la cuenta de la AdSIP, dale clic en Adjuntar pago. Registra el número y fecha del depósito. Posteriormente, carga el comprobante de pago. Luego clic en Enviar. En la pantalla, te indicará que la verificación del depósito se realizará en un tiempo máximo de 24 horas.